Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todo, cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todo, cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz feliz, cumpleaños feliz feliz, cumpleaños feliz feliz, cumpleaños feliz feliz. Después de comer me lo ha encantado y nos hemos comido un trocito de tarta. Diréis, Marina, estás constipada. Sí, yo es que no me habéis visto así, no me habéis visto. Dije el otro día que parecía que me estaba resfriando, pero como yo he tomado los vídeos que he subido y ya lo tenía grabado, pues no he grabado ya constipado. Pero bueno, he estado mal, familia. Llevo unos días que ya hoy estoy mejorcita, pero he estado con destemplanza. En fin, he estado resfriado ahí ya, gripazo. Me han pegado por la gripe que ellos han tenido. Me lo han pegado a mí y aún así todavía no están 100% bien. Pero bueno, ya están bastante mejores, gracias. Y también quiero dar aquí muchas gracias a todas las que, Marina, que se pongan los niños bien, que se pongan los niños bien. Muchísimas gracias, corazones, a todos. Ya están mejorcitos, todavía están un pelín, sabéis que a lo mejor la tos, la milla de mocos ahí, todavía está ahí que persiste, pero está bastante mejor. Ahora la que está un poquillo más jodida es la madre, pero también estoy mejorcita. Pues nada, vamos a lo que vamos, Marina, que te enrolla. Mirad, vamos a empezar por este, por ejemplo. Mirad, esto es que mi Axel ya me lo ha empezado, familia, sí, sí. Porque dice que es para él. Yo vuelvo a las vos para ti, hijo mío. Pues nada, vasos, hemos cogido, mi marido ha pedido de estos vasos que había, que venían tres. Y esto es muy grande para Axel, porque son de 700, 750 mililitros. Entonces ese mamá me pidió uno para mí, me pidió uno para Gabriel y otro para Lago. Porque más chiquitos no lo había. Entonces dice, bueno, ya a Axel pues se le coge, tiene sus botellitas o se le coge en otro momento otra cosa para él. Pues nada, mirad qué cosa con su pajita. Pero ya mis chicos ya le ha echado agua. Y nada, mirad, aquí tiene esto que veis aquí blanquito, ¿veis? Es para hacer así. Y ya ahí no puedes abrir, ¿veis? No puedes abrir. Si yo bajo esto y le doy, ¿veis? Qué cosa más graciosa por abajo es celeste y por arriba es rosa. ¿Ves? Su agarrador. Pues nada, que ya sabéis que ya mismo viene el tiempo de que te vas por ahí. A lo mejor a un paseo o nos vamos en el coche a algún lado y me gusta llevar botellas llenas de agua y esas frasquitas. Pues aquí queda súper bien. Mirad, otra cosa que me ha cogido mi marido. Para el café. Mirad, pone aquí coffee. Bueno, sabéis que yo café, café no tomo. Pero bueno, para el colacao, para el capuchino descafeinado, para lo que queráis. Mirad, esto. A ver si yo le doy. Vale. Mirad, ¿veis? Tiene la temperatura, se apaga. Pero cuando tú le metes la leche caliente, el café, te avisa la temperatura que tiene y te lo mantiene caliente. Abres así y por aquí se puede, se puede tomar. Se desenroca, familia. Lo que pasa es que yo me he echado crema ahora mismo en las manos y me va a costar trabajo, pero así. A ver si puedo, familia. No, es que se me... No, no puedo. Porque ahora mismo, mirad, ¿veis? Tengo todavía la crema y no puedo abrirlo bien. Además, tiene una fuerza esto a presión. Hasta que ya no esté... Esto como todavía no lo he probado, hasta que no lo sabéis, hasta que no se ha abrado otra vez esta cosa que venga como a presión. Yo me cuesta mucho trabajo, me lo tiene que abrir a mí. Pues nada, ya sabéis que va... A ver. Ahora, ¿veis? Va así con la temperatura. Es verde, sordaíllo, para el café. Pues dice mamá, que a ti te gusta la leche muy calentica. Dice, pues aquí lo puedes... Lo puedes guardar, mirad. Mirad cómo suena. Y... Y nada, dice, aquí lo tienes, aquí mismo te lo puedes tomar calentito. O cuando te haces tu capuchero descafeinado, digo, pues vale. Pues nada. Y, por último, ¿sabéis que para ellos mi marido me cogió una zapatilla de deporte? Y porque yo tengo otra. Pero me pidió una nueva. Y después pues ha cogido y me ha pedido... Otra zapatilla de deporte también. Son pumas muy parecidas a las otras, ¿vale? O no, muy parecidas. Os digo, en la misma zapatilla, lo que pasa... Vamos. Que es diferente colores. ¿Veis? Esto es como una telita. Pero no cala, ¿vale? La telita no cala. Es una telita que se ve... ¿Veis que es blanca? Esto es una telita así como con los huesos, ¿veis? O así, con esto así salmón. No es rosa. Es como un salmóncito, ¿veis? ¿Veis? Por aquí detrás. Es una espuma. Son cómodas. Yo ya he probado las de... Las de... Las de los reyes. Que os acordáis que eran blancas y rosas. Aparte tengo otras que también me las pongo más para estrozarlas, como yo digo, para machacarlas más. Y esas me las he puesto algunas veces y la verdad es que son cómodas. Pero, dice mamá, como son cómodas, pues él me ha cogido otras para el cumpleaños. ¿Veis? Una espuma. Mirad qué chula. También. Pues nada. Estos son mis regalitos de cumpleaños. Mi vaso. Mis dos vasos. Aunque mi Axel dice que el grande es para él. Digo, pues nada, hijo. Pues para ti. No te preocupes. El del cafelito y las zapatillas. Que me viene muy bien, familia. Porque yo las zapatillas, sabéis que es lo que uso. Como no sea que vaya a una boda o vaya a algún lado así más... Yo zapatillas por mis piernas porque es con lo que yo más cómodo ando y con lo que más troto. Yo zapatillas. Zapatillas y mis leggings. Mis zapatillas y mis zapatillas. Y es con lo que más cómodo voy a todos lados. Y ya os digo que fuera de lo que vaya así nomás. Pues nada. Os quería enseñar los regalitos de cumpleaños. Y nada. Hoy, pues como habéis visto en mi cumpleaños. Hoy 27 de enero. Y pues nada, un añito más vieja, familia. Pero bueno, lo importante es seguir estando aquí y seguir cumpliendo años, ¿no? Lo malo sería no cumplirlo. O sea que lo importante es seguir cumpliendo años y ya está. Y con mis hijos, mi marido, mi hermana ha venido a verme hoy. Mi hermana ha sido la que me ha traído la tarta. Yo no había comprado tartas, no. Esta mañana cuando me levanté, mi marido y mis niños, los tres, estaban levantados los tres. Y ya vino con su padre. Me cantaron los cuatro cumpleaños felitos. Bueno, liaron una, no sabéis, ahí en el pasillo lo que me liaron. Yo recién levantada y me liaron una cantándome cumpleaños fin los cuatro. Y me dieron un abrazo, un beso y tal. Y después Gabi y Gabriel se han ido con Paco y con Sebas, con el marido y con el hijo de Susana. Porque hoy tenían en Motril, tenían un partido de baloncesto. Que por cierto, son unos campeones, han ganado, han ganado. Y nada, entonces esta vez ha ido mi marido. Paco lo iba a llevar, que el marido es Susana. Y ya mi marido ha dicho, anda, pues vete con Paco y tal. Y bueno, dice, venga, pues me voy con Paco esta vez. Y me voy con los niños y eso. Y se han ido los cuatro en el coche de Paco, han ido a Motril y han venido a mediodía. Yo ya tenía mi comida preparada, pero mi hermana había venido. No sé a qué hora ha venido mi hermana, no me he fijado bien. Pero que fuera la una y media, una cosa por ahí. Entre una y veinte, una y media, más o menos ha venido mi hermana. Que tenía que venir a recoger una cosa que le hace falta para mañana. Y nada, y me había traído la tarta, mi hijo. Y me había traído la tarta. Digo, chiquilla, ¿para qué me traen nada? Y digo, ahora no va a estar, no iba a estar ella, no iba a estar mi cuña ni nada. Porque mi cuña está trabajando. Tú no te preocupes. Digo, chiquilla, la corto ahora mismo, te llevas un trozo. Y después, con lo que queda, pues, canto con plazo feliz. Que no, que no, que no, que no. Me mandas una foto después. Y además, como tú grabas algo, pues ya se verá. Bueno, pues nada, pues muchas gracias, corazón, desde aquí. Os doy muchas gracias a las dos. Y nada, corazón mío, poquito más, poquito más os cuento. No os cuento mucho más. Que espero que os haya gustado el videíto. Yo sé que nada, familia ha sido nada. Pero la verdad es que, como estamos, no tenemos muchas ganas de estar mucho. Digo, ha sido comer, cantar cumpleaños feliz. Y soplar vela con mis hijos. Y comiendo un trocito de tarta, que mis chicos estaban locos porque empezaron a la tarta. Mami la tarta, mami la tarta, mami la tarta. Él le dice el pastel, mami el pastel. Y ya está. Y ya os digo, ayer me dieron los regalitos del cumpleaños. Por eso lo quería enseñar para que también lo viera. Y así el vídeo se hiciera un poquito también más largo. Y compartir con vosotros. Bueno, pues lo que ya sabéis que, bueno, pues. Hoy comparto con vosotros cualquier cosita así. Como por ejemplo, hoy el día de mi cumpleaños. Pues lo comparto con vosotras. Comparto los regalitos que me han regalado. Y corazones, me paso otra vez por aquí. Porque os voy a grabar este trocito de clip para meterlo en el vídeo. Y porque nada, yo estaba editando mi vídeo para subiroslo. Pero, ¿qué pasa? Que mi amiga Susana. Que de aquí le mando un beso a ella y a su familia. Pues ha mandado a su marido. Sí, ha mandado a Paco. Que es una bella persona, el muchacho. Ha mandado a Paco para que me trajera un regalo. Total, que me manda un WhatsApp y me dice, Marina, baja. Que baje dónde. Me llama, que baje dónde, que baje abajo. Baja, que está Paco ahí, que lo he mandado para que te lleve una cosita. Las cosas de ella, señores. Es una cosa, familia. Es una bella persona. O sea, no podía ser una idea. Yo la conozco a Susana desde hace unos años. Bueno, ¿sabéis que llevo aquí, que no llevo? En septiembre hago yo tres años. Perdona, familia. Pero por la noche me pongo peor. En septiembre, si no me equivoco, hacemos aquí tres años. Y a raíz de que su hijo y su hijo Seba y mi hijo Gabriel se conocieron en el instituto. Ellos han hecho una amistad exagerada. Si os puedo decir, se llevan como si fueran hermanos. Se saben llevar súper bien. Se congenian muy bien. Se saben llevarse uno al otro súper bien. O sea, que ojalá que esa amistad duren muchos años. Y a raíz de ello nos conocimos Susana y yo. Y igualmente hemos hecho una amistad muy bonita. Nada. Y bueno, y con su familia y con la mía. En fin. Y nos llevamos todo súper bien. Como ella me ha dicho a mí. Y yo le he contestado que Dios quiera que sí sea verdad que esta amistad dure para toda la vida. Ojalá sea así, corazón mío. Desde aquí te tengo que dar las gracias porque me ha mandado un regalo. Mira familia, yo no lo he abierto todavía. Ella me ha mandado una carta, pero esa familia me la había quedado para mí y para mi marido y mis hijos. Yo ya la he leído. Como no, ella me ha emocionado bastante que entre el gripazo que tengo y la carta. Mirad cómo estoy. Pues me ha emocionado y le he mandado un WhatsApp. Le he dicho ahora tengo que recuperarme un poco. Claro, para no meter la pata y ponerme a llorar en el vídeo. No, pero no, no voy a llorar. Tengo que ser fuerte y no voy a llorar. Pero digo, vaya tela. Entre una cosa y la otra tenía que esperar unos minutos para poder grabar. Unos minutos, nos llevo ya un rato esperando para poder grabar. Vamos a ello. Entonces la carta, no es corazón mío. La carta la voy a dejar para nosotros. Pero sí... Mirad. Mirad qué bolsa tan chula. Mirad qué cosa. En rojo. Estoy hoy. Por la noche me pongo peor, familia. Durante el día estoy mejor, pero por la noche vamos a ello. Vamos a ver. Mirad, aquí sale un papelito rojo. Vamos a ponerlo por ahí. Mirad. Mirad, mirad qué... Ay, si es que la luz no hace. Es un estuche. ¿Veis? Un estuche de perfume. Es de perfume. Un estuche de perfume. Vamos a abrirlo. Ay, si es que si lo arrimo. Ahora me tengo que alejar. Porque si no la cámara se oscurece. Mirad. Vamos a ello. Vamos a abrirlo. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver por lo que se abre. Vamos a ponerlo por aquí. Así. Mirad. Vamos a abrir. Mirad, trae esta bolsita. Ahora la vamos a abrir a ver lo que lleva. Ay. Mirad qué bote tan bonito, familia. Mirad qué cosa. Mirad qué bonito. Es como... Es como entre azul y morado y el taponcito así clarito. ¿Veis? Se llama Eclat. A ver si lo podéis ver bien. Vamos a ver cómo huele. Oye, ya ves tú el resfriado que tengo. Vamos a ver cómo huele. Porque olé si huelo. Aunque esté constipado, pero huelo. Vamos a ello. ¡Guau! Y qué bien huele. Ay, pero huele súper bien, Susana. Yo no sé si tú lo habrás probado, pero huele... Huele súper bien. Además, te digo, es un olor... No sé si tú lo tendrás o lo habrás olido, pero es un olor como dulzón. A mí me viene un olor como dulzón. Huele súper bien, familia. Hoy va a ser así, olé. Anda que yo, Marina. Huele súper bien. De verdad, de verdad. De corazón. Huele súper bien. Me viene un olor como dulzón. A mí es que me gusta mucho el perfume de dulzón. Y huele súper bien. Huele dulcecita. Pues muchísimas gracias, corazón. Mirad qué bote. Además, qué pesa. Es un bote que pesa. Es de... Aquí lo tiene que poner. Sí, Marina. Sin gafas va a vestir. De 100 mililitros, corazón es mío. Pues nada. Esta la tendré yo para cada vez que salga chan-chan. Pues muchísimas gracias, corazón. Y vamos a ver lo que tiene aquí. Mirad qué bolsita. La bolsita es negra. Mirad qué cosa más bonita de bolsa. Y vamos a ver lo que lleva dentro de la bolsa. Vamos a ello. ¿Y qué es esto? Vamos a ver. ¡Uy! Espérate que yo me sitúe. Vale. Ok. Mira, familia. Y yo me tengo que situar. Porque yo para estas cosas, familia, soy un poco... A ver. Vale. Sí. Ok. Mira, familia. Esto es... Yo no me lo puedo poner. Esto me lo tiene que poner Gaby. Porque yo tengo muy poca gracia para ponerme estas cosas. Ahí. Ah. Es súper fácil. Esto va metido ahí. Vale. Ahora. Mirad qué cosa tan... Hombre, ya con este jersey no. Pero... Vale. Os digo el color. Porque ahí es que la luz... Sí, sí. Pero ahora sí se ve. Es dorado y morado, familia. Mirad. Es un collar. ¿Vale? Dorado y moradito. Como el bote. El bote es que es morado y azul. ¿Veis? Súper bonito. Que esto, por ejemplo, cuando tengas un vestido o vas cualquier cosa. O de noche, que vayas a algún lado o lo que sea. Con algún vestido o lo que sea. Mirad qué cosa tan bonita. Pues nada. Ahí me lo voy a poner. Ahora sí voy a hacer a mi marido. Pues nada, corazones míos. Que muchísimas gracias. Os agradezco el regalito. No te tenías que haber metido en eso. En ningún regalo. Pero de corazón, muchísimas gracias. Tú lo sabes. Que muchísimas gracias. Gracias por la carta. Gracias por la colonia, corazón mío. Te lo agradezco de corazón. Y nada. Que sabes que aquí tienes una amiga. Para lo que te haga falta. Aquí estoy yo. Y nada, corazón mío. Que poquito más que quieres que te diga más. Que muchísimas gracias a tus hijos, a tu marido, a ti. Y nada. Y a tu nuera que la tienes ahí también. Muchísimas gracias, corazón. También por darme las felicidades. Que hoy la chiquilla me ha felicitado. Me ha felicitado su hijo el mayor. Y nada. Muchísimas gracias también, corazón. Pues nada. Quería subir este trocito de clic. Y lo voy a añadir al vídeo. Para poder editar el vídeo ahora mismo. Y poder subirlo dentro de un ratito. Lo que tarde en editar. Si puedes subirlo a YouTube. Pues nada. Muchísimas gracias, Susana. Familia, muchísimas gracias. Y que nada. Que si el que está arriba nos ayuda. Pues estaremos muchos años juntos. Y muchos años llevándonos bien. Muchos besitos. Gracias, familia. Chao. Y nada. Pues nada, corazón. Espero que os haya gustado. Y que si así. Pues nada. Le dais muchos likes. Me compartís. Y os suscribís. Y nos vemos en un próximo vídeo. Gracias, familia. Por siempre estar ahí. Besitos. Chao.